En este vídeo os voy a resumir muchísimo cómo se cura la sarna y cómo la vais a poder prevenir. Especialmente la sarna sarcóptica, que es la más grave, la sarna demodécica o sarna roja e indirectamente también hablaremos un poco de la sarna autodéctica, la de las orejas, pero esta es una más secundaria, no es tan frecuente como las otras. La sarna demodécica, tenemos la gran ventaja de que no se va a transmitir a humanos, con lo cual, bueno, pues es quizás más fácil de tratar, y la sarna sarcóptica sí que va a ser un tipo de sarna que va a requerir, por nuestra parte, como propietario del perro, tener un especial cuidado, ya no solamente porque es contagiosa para nosotros y para el resto de personas de la familia, sino porque encima es mucho más dolorosa y cursa con peores síntomas que la sarna demodécica. La sarna demodécica, a priori, cursa con, pues bueno, básicamente con prurito, es decir, un picor muy exagerado de la piel, porque el ácaro muerde y se mueve sobre la misma, pero en la práctica se confunde mucho con un problema de hongos, con una dermatitis atópica, es decir, con problemas un poquito más banales. En cambio, la sarna sarcóptica es mucho más peligrosa y es mucho más grave en cuanto a sus síntomas. ¿Por qué? Porque cuando se aparean el macho y la hembra del sarcóptes scavyei, la hembra tiene la mala costumbre de excavar galerías en la piel del perro. En estas galerías pone huevos que eclosionan, provocando un dolor tremendo. De entrada, os sí que os pediría que si os podéis permitir el gasto, que sé que cuesta dinero, aunque no en todos los países, aquí en Europa es más caro que en América, pues os deis alguna de las pastillas que hay en el mercado a base de lactonas o bien que llevan alguna lactona macrocíclica o bien alguna de estas pastillas que previenen frente a pulgas y garrapatas, porque indirectamente son también bastante efectivas para prevenir la sarna. Os hablo, por ejemplo, del Nexgar, del Bravecto, especialmente el Bravecto que tiene un poco más de eficacia, de más duración, perdón, que de eficacia. Aquí os pongo un vídeo contándoos los principales tipos de pipetas, perdón, de pastillas que podéis darle. Las pipetas es otro tema, porque las pipetas están más orientadas quizás a repeler, a que te pique un parásito. También hay pipetas muy buenas. Os pongo aquí otro vídeo sobre las pipetas, que estoy seguro que os van a resultar muy interesantes, porque muchas de ellas previnen también frente a la sarna, no todas, no todas. El caso de las pastillas es quizás un poco más eficaz, en el sentido de que, en cuanto el ácaro de la sarna va a morder, se envenena y muere automáticamente, con lo cual prácticamente no van a dar ninguna clínica. Pero imaginémonos ya que el proceso de sarna está instaurado, y que necesitamos curarlo cuanto antes. El tratamiento va a ser siempre, el que yo intento recomendaros siempre, es de entrada. Si es, por ejemplo, una sarna sarcóptica, depilar al perro. Ya sé que no va a quedar chulo durante una temporada, da igual, creedme, da igual, hay que curar el problema. Primero lo depilamos. Segundo, cuantas más veces posible lo bañamos con un jabón de azufre. Los jabones de azufre, ya sea jabón de azufre solo, o jabón de azufre con ácido salicílico, para que calme un poquito más el picor de la piel, son muy efectivos. Son tóxicos para la sarna, eliminan un poco el parásito, limpian la piel, y sobre todo, está demostrado que el azufre regenera la piel, en parte, porque estimula la producción de colágeno. De hecho, en Humana es un tratamiento dermatológico más que comprobado, ya sea para el acné, para problemas de arrugas, para lo que queráis. A continuación, la recomendación fundamental es que, después de bañar a vuestro perro con el jabón de azufre, hacéis la espuma, masajeáis, aclaráis al perro, después, lo volvéis a bañar, o lo volvéis a mojar, que sería la expresión más adecuada, con una solución de amitraz. Amitraz diluido en agua. Aquí os pongo un vídeo explicándoos cómo que tenéis que utilizar el amitraz, porque el amitraz, si se utiliza mal, es tóxico. Pero si lo vais a utilizar bien, como, siguiendo las indicaciones del vídeo, va a ser un medicamento que va a eliminar a muy buena parte de los parásitos de la sarna. De manera que, lo que os voy a recomendar ahora a continuación, va a ser mucho más eficaz. Esto es como una escalera. Primero, el primer paso, pam, jabón de azufre. Segundo escalón, amitraz. Tercer escalón, desde mi punto de vista, ivermectina. Ivermectina, las lactonas macrocíclicas, están formuladas en muchos medicamentos, son muy eficaces, y la ivermectina es, a día de hoy, sigue siendo para mí, el producto de elección para el tratamiento de la sarna. Con una excepción, que me lo comentaréis, seguro, si hay una serie de razas de perro, como los colis, especialmente, que nunca deben ser tratados con ivermectina. Quien dice coli, dice también, por ejemplo, el pastor australiano, o el gran afgano, son, y sus cruces, evidentemente, pero especialmente los colis. La información sobre cómo tenéis que utilizar la ivermectina, tanto para los perros pequeñines, grandes o medianos, vía oral, porque la vía intramuscular, supongo que no todos estaréis acostumbrados a ella, os la explico en este vídeo. La ivermectina, tenéis que saber, que, como tal, no hay muchas ivermectinas registradas para su uso frente a la sarna de los perros, pero sí que están registradas y es un efecto muy positivo que tienen también las ivermectinas para tratar temas intestinales. Pero podéis coger una ivermectina de aplicación intramuscular, hacéis una dilución en agua destilada y la deis por boca, y os va a funcionar igual de bien. Las indicaciones están en este vídeo. Y después, ¿qué nos podemos encontrar? Pues nos podemos encontrar con que, evidentemente, ya sea la sarna sarcóptica o la sarna demodécica, van a cursar al mismo tiempo con mucho prurito, con mucho picor en la piel. Y este picor en la piel es importante controlarlo. Es importante controlarlo porque es... Si sigue el picor, el animal se muerde más, se genera más heridas y tenéis que tratar con antibióticos. Antibióticos pueden ser amoxicilina, puede ser doxicilina, aquí os pongo alguno de ellos para que los veáis con mayor claridad. Pero antes de llegar a ese extremo, si controlamos que al animal no le pique tanto la piel, pues vamos a ahorrarnos la posterior generación de lesiones y por lo tanto necesitar dar un antibiótico. ¿Vale? Entonces, ¿cómo controlamos el picor en la piel? Pues de entrada, disminuyendo la inflamación que tenga esa piel, porque la piel va a estar muy enrojecida, y podéis utilizar desde un antiinflamatorio para perros, ya sea el Prebicox, ya sea Rimadil, etc., que creo, considero que es un poquito exagerado, pero lo más barato, lo más económico y al mismo tiempo muy eficaz es que utilicéis un corticoide, prednisolona, de uso veterinario, funciona muy bien y es muy barata, es baratísima, muy económica, y funciona de fábula. Y si no tenéis a mano la prednisolona que, bueno, que no me hacen la receta o que tengo que ir al veterinario, que no me viene bien, no tengo una situación económica tal, pues no, pues para que el picor desaparezca podéis dar un antihistamínico. Y el antihistamínico que yo considero que podéis dar es la loratadina. La loratadina podéis utilizar ya sea la de veterinaria o podéis utilizar la de humana, que la cajita vale 3 euros o 4 euros, no vale más. Es más, la concentración del producto de humana es la misma que la de veterinaria. Y aquí en este cuadro, os pongo aquí, os explico la dosis que tenéis que dar de loratadina. Y es muy sencillo, es muy sencillo. Por lo tanto, resumiendo lo que os quiero contar en este vídeo, si os podéis permitir una prevención ya sea con pastillas o con pipetas, correcto, de maravilla. Que el animal ya empezó a desarrollar el problema, jabón de azufre, que tengo que dar un siguiente paso porque el jabón de azufre no va a ser suficiente, baño con amitraz. Ya os he explicado cómo. Cuarto escalón, tratamiento con ivermectina a ser posible. Y que ya con esa batería os garantizo que se cura la sarna. Se cura. Se cura. Y si luego queréis tratar, porque el animal está especialmente desficioso, está inquieto, está nervioso y demás, queréis tratar los síntomas como el picor, el prurito, la inflamación de la piel, pues prednisolona o en su defecto un antihistamínico como la loratadina. Tan sencillo como eso. Digo sencillo, entendedme. Sencillo el concepto. No es fácil un tratamiento efectivo. Si lo que hacéis bien requiere vuestra constancia. Si no sois constantes, si no insistís repetidamente en que la laminatraz, por ejemplo, hay que darlo durante dos, tres semanas, dos o tres baños consecutivos, que la ivermectina hay que repetir el tratamiento a los 14 días, que, ¿me entendéis? Pero ya os he puesto una serie de vídeos donde os explico cómo funciona. Y por último, nada más. Pediros dos favores. Simplemente os voy a pedir dos favores. Uno, que os veáis este vídeo con toda la información sobre la sarna, donde os explico todo. Es una cadena de vídeos. Y segundo, que por favor os suscribáis al canal. Y si os suscribís, YouTube le enseña más estos vídeos a mucha más gente. Gente que nos pregunta. Pensad que llevamos un mes y llevamos más de 2.000 consultas asistidas. Gratuitamente. A nadie le hemos pedido dinero ni le vamos a pedir nunca dinero a nadie. Pero me estoy dando cuenta de que hay muchísima gente necesitada de asistencia. Gracias. 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 Gracias.